Estamos de regreso y bueno, vamos a platicar con Omar Contreras, quien es director de este certamen de Nuestra Belleza Juventud Durango. Ya terminó la preparación de las chicas y de los chicos que son candidatos también a mi rostro, ¿verdad? Buenos días, Omar, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Encantado de volver a estar aquí con ustedes. Oye, ¿termina ya la preparación de estos chicos y chicas? Claro que sí, el día de hoy es el último ensayo, tendremos el ensayo general con toda la producción para ajustar detalles y únicamente checar que todo salga bien. Oye, ya es ahora sí que el momento decisivo, ¿no? Por si se estaban guardando algo las chicas, ya tienen que sacarlo ahora sí. Así es, el día de hoy es el ensayo, entonces el día de hoy tienen que dar el todo por el todo y el día de mañana, el día de mañana, en la gran final, entregar el corazón y el alma en el escenario. Oye, ¿dónde se va a estar llevando a cabo esta final? Claro que sí, se va a estar llevando a cabo en el Teatro de la Juventud, el día de mañana a las 7.30, a un costado del Auditorio del Pueblo. Excelente, entonces ahí podemos acudir. ¿Hay algún tipo de boletaje que debamos de adquirir ese día? Sí, la venta de boletos está con las candidatas y los candidatos y pues también con el director y con los chicos salientes. Excelente. Oye, ahorita que hablas acerca de los chicos salientes, bueno, presúmeme primero las coronas que traes por ahí en tu mano. Mira, aquí está, esta es la corona que va a aportar la ganadora junto con su banda. Mira, si quieres te ayudo con la banda. Claro que sí. Y yo la muestro. Muy bien. Esta es para la chica, ¿verdad? Así es. Durango Municipio 2018. Aquí la tenemos. Y luego tienes también las del chico. Claro que sí. Aquí está la corona, la corona del chico. Muy bien. Y tenemos la banda que portará el ganador. Excelente. Oye, que por cierto ya vi algunos que ya estaban, o sea, ya se está haciendo en otros estados, ¿verdad? Sí, ya se está haciendo. Ya tenemos casi todos los estados y pues tiene muy, muy buena dirección nacional. Excelente. Entonces, bueno, pues vamos a ver quién nos va a ir a representar también a nosotros como duranguenses. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos al otro lado del estudio con los chicos que ya el día de mañana entregan su corona? Claro que sí. Vamos a ver. Y bueno, yo me encuentro con Víctor y por supuesto con Mari López. Ellos son los que van a estar entregando corona. Bueno, en el caso de Víctor, después, posteriormente, en otro evento, Mari López. ¿Verdad? Muy buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo te encuentras? Hola, buenos días a todo tu auditorio y tu programa. Muchísimas gracias. De nuevo estamos aquí. Muchas gracias por la invitación. Oye, platíquenme cómo se ha vivido últimamente ustedes que están de cerca ante este concurso. Por ejemplo, en el caso de la presentación, ¿cómo les fue a los chicos? ¿Cómo los están viendo en la preparación? ¿Si se ve entusiasmo? ¿Si se ve organización? ¿Cómo lo ven? Este, claro que sí, se ve mucho entusiasmo, ya se ve nerviosismo. En su presentación yo creo que desempeñaron un buen papel. De igual manera, esperemos eso mismo en la gran final el día de mañana, en el auditorio de la juventud, a las siete y media. Muy bien. ¿Tú cómo ves a las chicas, corazón? Ay, las niñas están súper emocionadas, se sienten preparadas. Yo creo que ya están preparadas. Han estado asistiendo ensayos todos los días. Todos los días ensayan bastantes horas. Las niñas, ellas ya, yo las veo muy bien, va a estar muy difícil la competencia. Sí, al jurado le va a ir muy mal con la competencia que va a haber entre las niñas. Oye, ¿y por ejemplo, tú cómo las ves? ¿Si las ves disciplinadas? ¿Si las ves organizadas? ¿Si las ves que les están echando ganitas? Sí, yo veo que las niñas ya llevan muchos avances. Las niñas ya están súper avanzadas, caminan súper bien, o sea, nada que ver a como yo las vi al principio. Ahorita ya son unos excelentes modelos, se podría decir. Caminan muy bonito y ellas ya están súper preparadas, ya tienen poses, ya tienen todo preparado, listo para mañana. ¿En qué crees que han batallado un poquito más? Yo creo que en el desarrollo... bueno, todas batallamos al principio en deserbombernos en la pasarela. Es difícil que todo el mundo te esté viendo, que todo el público te vea haciendo poses, volteando para acá, volteando para allá. Entonces es un poquito difícil en la hora de estar en el escenario. Los nervios. Te pones nerviosa, te equivocas y dices, ah, ya me equivoqué, pero en realidad nadie se da cuenta porque nadie sabe cómo va a ser tu pasarela. Pero yo creo que tenemos que controlar los nervios para que así podamos tener una buena pasarela. ¿Tú qué tips les das de, por ejemplo, cuando tú estuviste por ahí concursando, he escuchado a algunas candidatas que dicen, ay, jamás compren tacones nuevos para estrenar esa noche porque tal vez van a estar un poquito duritos. ¿Qué tips les darías? Yo el tip que les doy es levantar la cabeza, no voltear hacia abajo, o sea, ir frente, frente, frente. También les recomiendo que no se pongan nerviosas. Se noten el nervio, o sea, de lejos tú las estás viendo y ves que están nerviosas. Y también que, pues, duren más en sus poses porque las chavas llegan y dicen, hola y adiós. Y no, tienen que durar, que te vean, que poses, que digas, ay, si aquí estoy, vean, me estoy concursando. Muy bien, ya sabemos por qué eres la reina estatal de este concurso. Muy bien, muy bien. El coqueteo, el coqueteo. El coqueteo. Ahora vamos con los caballeros. Tú platícanos cómo ves a los muchachos. ¿Qué tantas ganas le están echando? Platícanos. Pues, mira, yo de los que he ido a los ensayos, a la presentación, yo creo que le han hecho todo el empeño posible. Yo creo que sí se han desenvolvido mucho más y creo que ya hay más seguridad en todos ellos. Y, pues, sí, también está muy difícil la competencia entre los hombres. Ya dependería del jurado, el resultado final. Oye, y por ejemplo, ¿tú qué consejo le darías a los caballeros? ¿Qué fue lo que a ti te resultó para ganar esta banda que estás portando en esta ocasión? Que ya vas a entregar posteriormente. Sí, así es. Ya toca entregar. Yo creo que el consejo que yo les doy es estar completamente entregados a ese escenario, sentirse seguros. Y solo dedicar esto a un propósito, que es la banda y ser el nuevo Mr. Rostro Drango 2018. ¿Te sientes emocionado, triste, tranquilo, contento? ¿Cómo te sientes por estar entregando banda? Fíjate que ahorita me siento muy contento. Ya esto ya lo viví, ya no es algo nuevo. Y, pues, les deseo toda la suerte. A lo mejor ya mañana me llega toda esa tristeza que tengo desagada en un año. No yo le, no yo le, no yo le, como diría por ahí en las redes sociales, ¿verdad? Sí. ¿Qué será lo más emotivo de todo este transcurso en el que tú estuviste compitiendo, después ganaste, estuviste en varios eventos? ¿Cómo fue todo este transcurso? ¿Qué dejó en tu vida? Me dejó una gran persona, todo principalmente a Dios, que nos pone a las personas en este camino. A mi coordinador Omar Contreras, una excelente persona. De hecho, lo considero mi mejor amigo. Fue un gran, gran apoyo para mí y me ha convertido en todo eso que estoy y en lo que voy a hacer. Ahora, ¿qué viene? ¿Para ustedes qué viene? ¿Van a seguir en esta rama de los concursos o ya hasta ahí le van a parar? Fíjate que a mí también me toca otro nacional, si Dios quiere, en junio. Y, pues, a seguirle, a ver qué más proyectos hay aquí con mi coordinador. Y, pues, siempre abrirnos todas las puertas y todas las opciones para lo que venga más adelante. ¿Cómo te estás preparando para el nacional? Este, me estoy preparando mentalmente, yo creo que es lo más importante. Y, pues, ya ir mejorando pasarelas, ya cuando pase este concurso, ya irme preparando más al 100 con mi coordinador y la producción. ¡Qué miedo! Va a ser el nacional, muchísima más gente, más reflectores, más cámaras, más todo. No quisiera estar en tu lugar. Y, bueno, de este lado, Mari, ¿tú qué viene? ¿Qué proyectos tienes posteriormente después de entregar la corona y, por supuesto, la banda estatal? Pues, si Dios quiere, mi coordinador y yo tenemos planeados más concursos, más eventos, más nacionales. Queremos entrar con todo. Tenemos planeado un próximo concurso de su misma coordinación. Este, también nos vamos, bueno, si Dios quiere, si nos lo permite, nos diríamos al nacional. Y, yo creo que Omar va a ser mi coordinador para siempre. Ya tenemos planeado todo lo que queremos hacer, pero, si Dios quiere, primero tenemos que terminar esta etapa para poder iniciar con otra. Y, pues, yo creo que van a seguir muchos concursos donde pueda, donde pueda meterme. Le digo, no importa que pierda, no importa que gane, la cuestión es que lo haga y me quede la experiencia. Oye, qué bonito hablas. De hecho, ya se la compré, ya hasta ganas me daban de darle una corona nacional. Oye, ¿cómo te fue en el nacional? ¿Ya estuviste en uno? Sí, estuvimos en noviembre en la ciudad de Tampico. Fuimos a nacional, competimos contra 21 estados. Fue una experiencia súper hermosa. Aprendí muchísimas cosas que no sabía. Me aprendí a disque maquillar, ya ahí la llevo, poco a poco. Conocí excelentes personas, fueron 21 niñas. Las 21 niñas seguimos en contacto. Quedaron muchas amistades. El director nacional nos tiene un viaje planeado sorpresa para todas. Y a lo mejor ahí se va a ir mi coordinador también con nosotros. No, yo quiero ser tu coordinador. Me quiero ir con ustedes. Vamos a ir a Luminosas, Jalisco. Ay, qué rico. Oye, entonces les deseo mucha suerte a ambos. Esperemos que todos esos proyectos que tienen sean realizados en este 2018. Sería una buena opción y por supuesto sería muy válido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Por la invitación. Muchas gracias a ti. Y para todos están invitados el día de mañana a la gran final de Nuestra Belleza Juventud Municipio, que será en el Teatro de la Juventud a las 7 y media de la noche. Muy bien. ¿Nos despedimos también contigo? Sí, mira, te comento que muchas gracias por esta invitación. Esperemos vernos pronto aquí en el mejor programa de Durango, hoy Durango, por Canal 12. Y pues como decía mi compañera, mañana los esperamos a todos ustedes. Teatro de la Juventud, 7 y media de la noche. Muy bien. Excelente, ahí está la invitación. Pasamos del otro lado del estudio con la cumpleñera de este día y por supuesto con nuestro coordinador. Gracias, Becker. Oye, Omar, pues excelente trabajo. Ya termina esta etapa, pero pues a seguirse preparando, ¿verdad? Así es. A seguir con más proyectos, con más actividades para dar a conocer a los chicos que resulten ganadores. Perfecto. ¿Y dónde los seguimos en redes sociales? Tenemos nuestra página oficial, Nuestra Belleza Juventud Durango y también tenemos la página de Quetzalimodels. Excelente. Pues para que usted ahí esté siempre bien pendiente de las actividades que están haciendo estos chicos, gracias a Omar Contreras por habernos acompañado esta mañana y felicidades. Yo sé que ahorita y mañana van a ser días pesados, pero van a salir a pedir de voz. Así es. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Omar. Nos estamos viendo. Y bueno, pues vamos a la pausa y ya enseguida regresamos.